...celebramos el Día de los Gitanos Andaluces... ...pues el 22 de noviembre de 1462... ...el pueblo gitano entró a Andalucía... ...no podía ser por otro sitio que por la puerta de Andalucía que es Jaén... ...y fueron recibidos con grandes honores... ...por el Condestable Iranzo... ...y bueno pues desde ese momento hasta ahora... ...las señas de identidad andaluza se han forjado con la contribución de la cultura gitana... ...de manera que muchas veces no sabemos dónde acaba lo andaluz... ...dónde empiezan los gitanos y sobre todo fuera de nuestras fronteras... ...pues hay mucha identificación de los andaluz con los gitanos... ...y bueno debemos sentirnos orgullosos... ...celebramos por un lado esta fecha tan importante... ...pero aprovechamos siempre este tipo de espacios para llevar a cabo también reivindicaciones... ...reivindicaciones muy importantes en el ámbito de la educación... ...como factor clave de la inclusión... ...es un reto muy importante que la comunidad gitana debe plantearse... ...pero no sólo la comunidad gitana porque la educación es cuestión de todo... ...y por otro lado también existe una cuestión que nos preocupa... ...y es el hecho del desconocimiento entre las diferentes culturas... ...concretamente de la cultura gitana... ...puesto que la historia del pueblo gitano es una historia silenciada... ...es una historia que no se estudia sin ir más lejos en los libros de texto... ...no hay ninguna reseña siquiera en nuestros libros... ...para que el alumnado pueda conocer no sólo el alumno gitano sino no gitano... ...se conozca la historia del pueblo gitano... ...porque el conocimiento es lo que hace que las culturas se acerquen... ...y se eliminen los prejuicios y los estereotipos... ...precisamente en relación con la historia silenciada del pueblo gitano... ...la Fundación Secretaria de Ojitano ha lanzado su última campaña de sensibilización... ...en la que se reivindica precisamente que la cultura... ...la historia del pueblo gitano es una cultura silenciada... ...no se conoce y por tanto lo que no se conoce provoca en muchas ocasiones... ...pues el rechazo y nos lleva a una actitud prejuiciosa estereotipada... ...hacia personas pertenecientes a determinadas minorías como el caso de la cultura gitana... ...y bueno pues precisamente esta campaña de lo que trata es de reivindicar... ...que la cultura, la historia gitana debe conocerse... ...puesto que desde que los gitanos vinieron a España hace ya casi seis siglos... ...la contribución del pueblo gitano sobre todo en Andalucía... ...nos ha hecho llegar a ser y a tener la identidad que tenemos. ...estos actos bueno son actos que a lo mejor son desconocidos incluso por el pueblo gitano... ...pero son actos que favorecen a la plena integración de nuestro colectivo... ...es verdad que son actos los que bueno que se alza la voz en estos días... ...que se recuerda el trabajo que se realiza de las diferentes entidades... ...que trabajamos para comunidades gitanas... ...y también son días los que bueno motivamos a nuestro pueblo gitano... ...que pueden seguir adelante, que pueden incluirse en este mundo y en esta sociedad... ...consiguiendo pues bueno una sociedad justa e igualitaria entre gitanos y... ...desde la Asociación de Mujeres Gitanas Pará... ...somos mujeres gitanas las que constituimos esta entidad... ...son mujeres gitanas las que echamos nuestras subvenciones... ...justificamos, somos mujeres gitanas las que las llevamos sin más... ...entonces como mujeres gitanas sabemos las deficiencias y las problemáticas... ...que nuestro colectivo sufre y a raíz de ahí bueno pues se realizan diferentes programas... ...los que van básicamente no dirigidos solo a mujeres gitanas... ...pero sean mujeres con diferentes problemáticas y además... ...mujeres residentes en zona y barrio desfavorecido... ...mujeres con problemas y riesgo de exclusión social... ...y se trabajan diferentes ámbitos, los que vemos nosotros que hay más deficiencias... ...en temas de salud, en temas de empleo, tenemos diferentes programas... ...los que se trabajan mediante mediación también con mujeres gitanas... ...que intervienen en mediación en temas de salud, en temas de educación... ...en temas de empleo, se hacen también actividades culturales... ...en las que bueno se da imagen de una manera positiva... ...dando a conocer nuestros valores, nuestras tradiciones y tradiciones... ...que son desconocidas por el resto de la sociedad... ...creando pues espacios de interacción en los que la sociedad no gitana... ...tenga espacios pues eso, espacios de conocimiento de nuestro valor... ...de nuestras tradiciones a través de actividades lúdicas... ...en las que bueno damos a conocer pues eso por el arriesgamiento... ...y la esencia del pueblo gitano. El informe de discriminación que la fundación lleva realizando durante muchos años... ...y que bueno recoge esos casos de discriminación a nivel estatal... ...que creemos que realmente es necesario plasmar y mostrar al resto de la sociedad... ...que aún en día los gitanos sufren esa discriminación... ...y las mujeres gitanas pues todavía siguen sufriendo esa doble discriminación... ...por ser mujeres y por ser gitanas. Hemos recogido 232 casos que parecen muchos... ...pero realmente no son ni la cuarta parte de lo que realmente hay... ...porque bueno la mayoría de la comunidad gitana... ...tiene tan asumido y normalizado la discriminación y el racismo... ...que consideran que no es ni necesario reclamar... ...o rechazar este tipo de comportamientos... ...porque van unidos a su condición de que somos gitanos. También es algo que creo que es importante destacar... ...es la ausencia de una ley integral de discriminación... ...que ampare a estas víctimas... ...que en muchas ocasiones se ven totalmente desprotegidas... ...ya que no existe una ley que sancione... ...ni que tenga en cuenta los tipos de discriminación que existen... ...porque también existe esa interseccionalidad que es... ...cuando a una persona se le van añadiendo capas y capas de discriminación... ...como es el género, como es la etnia, como es incluso la clase social... ...y son capas que es un tipo de discriminación... ...que todavía no nos hemos parado a pensar en ella... ...ni a sancionarla de una forma seria... ...y conlleva que la víctima, si ya de por sí es vulnerable... ...todavía sea muchísimo más vulnerable... ...y le lleve a asumirse en una vergüenza... ...que le impide hasta defenderse... ...de esas situaciones tan discriminatorias. ¡Gracias!